Gracias a la gente que me invitó, a la gente que está participando, al Consejo de la Mujer, a los concejales que estuvieron conmigo acompañándome, al Intendente que también ha venido, está aquí, a mis maestras, a Isabel que posibilitó esto, a mis compañeros. Mucha gente para agradecer, mis papás también que están acá, de tíos, que son todos parte de la presentación también que hacía Isabel. En esto, en cierta manera, mi rol es el de periodista. No soy el protagonista de esto que tengo en las manos, que me llevó mucho tiempo trabajarlo, conseguirlo y conocer lo que es la trata de personas. Y conocer algo que, por más que uno tiene una idea, cuando le dicen trata de personas, de que se está refiriendo a una película de terror, de Steven Spielberg, al estilo de Hollywood, esto sucede entre nosotros, esto está presente entre nosotros. Y una red de trata de personas, si bien las más importantes y que operan en la República Argentina, se manejan con grandes sumas de dinero, se manejan con mujeres muy bonitas, la mayoría de ellas incluso modelos que conocemos, que no lo cuentan, no lo visibilizan, pero que son parte de esas redes. Lo que sucede también a la vuelta de nuestra casa, al lado nuestro, son redes más pequeñas. Y cuando hablamos de redes es porque es un entramado de personas, de gente, de intereses, que actúan entre ellos para tratar de alguna manera conseguir y sacar el rédito económico de algo, que en este caso es una persona. ¡Gracias!